El pueblito fue la primera comunidad en inundarse tras la apertura de las compuertas en la presa Guadalupe Victoria de la capital de Durango, debido a los remanentes del huracán Willam. Daños materiales muy importantes, daños a la agricultura indudablemente, pero vamos ahorita a atender primero la emergencia, o sea la seguridad de las personas. En cuestión de minutos, los habitantes quedaron atrapados en la inundación y gracias al ejército fue posible la evacuación de los pobladores. Agradezco al capitán Oropesa que nos acompañe y todo el acompañamiento que ha habido del ejército en estos días. ¿Cómo ves la llegada del ejército? Está muy buena, la verdad que no había otra forma de haber salido. Pues ahí a sacarnos de acá porque está muy bien, no puedo salir en camioneta. El agua comenzó a inundar al menos otras cinco comunidades en la crecida del río Tunal. Algunos tuvieron que ser evacuados vía aérea cuando los caminos quedaron cortados. El censo de afectados comenzará hasta este jueves. ¿Todavía quedan personas ahí atrapadas? Sí, todavía hay gente por allá. No tenemos el número todavía porque realmente vamos a saberlo hasta que llegue el agua a la última comunidad. El agua todavía no ha llegado al Arenal. O sea, faltan varias comunidades para que pase el agua que ya aquí vemos. Las autoridades de protección civil y el ejército se mantienen en alerta permanente debido a las previsiones de mayores lluvias que aumentarán el caudal de agua en las comunidades ya inundadas. Con información de Yosel Rojas en Durango, Lina Informativa, Omar Hernández.